¡MÚSICA! 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 brazos extendidos hacia adelante círculos amplios hacia atrás flexiona, extiende hacia afuera entrelaza tus muñecas por los dedos izquierda, derecha una mano empujando a la otra círculos al otro lado manos a la cadera hacemos círculos amplios cambia de lado giras hacia el otro lado tu dirección atrás empujas adelante izquierda, derecha juntamos, flexionamos y extendemos rodillas involucrando los tobillos punta adelante, talón hacia atrás ech, ni, san, shi, go rojo, si, ha, chil separa, mantén una buena técnica puños cerrados, tocando el suelo extiendes ech, ni, san, shi, go checa que el ritmo también es más despacio girando el tobillo en tu lugar ech, ni, san, shi, go rojo, si, ha, chil al otro lado ech, ni, san, shi, go rojo, si, ha, chil cambia de pie y gira tu tobillo ech, ni, san, shi, go rojo, si, ha, chil al otro lado ech, ni, san, shi, go rojo, si, ha, chil distribuye tu peso sobre la punta de los pies ech, ni, san, shi, go rojo, si, ha, chil bien, extendemos cuádriceps flexionamos rodillas sostengo por tobillo trato de mantener equilibrio y ahí extendemos si no siento como se extiende el grupo muscular empuja un poquito la cadera y jalas más el talón atrás cuento ich, ni, san, shi, go rojo, si, ha, chil cambia de pie ich, ni, san, shi go rojo, si, ha, chil oye, fíjate bien como vamos a extender los isquios dale de la cadera a la rodilla voy a tocar las puntas sin flexionar la rodilla voy a caminar alternando brazos y voy a regresar con la misma secuencia el objetivo es no flexionar tus rodillas esto lo hace más difícil esto lo hace más sencillo tú eliges tu dificultad de igual forma tus rodillas se mantienen extendidas en todo el trabajo vamos abajo ich, alterno camino nich regreso san muy bien llevo el conteo pasemos tres nada más abajo ich camino nich regreso san sin hacer nada la gafija que no es necesario abajo ich nich san atrás muy bien dos más ich nich san atrás muy bien vamos a empezar a reactivar a movernos un poquito más y por ese medio llegar a la sudoración y estar un poquito más calentados para la actividad bien seguimos contando rebotando sobre la fruta de tus pies ich nich san chico rojo ich ha chiu abro jumpy jacks ich nich san chico rojo ich ha chiu círculos hacia adelante ich nich san chico rojo ich ha chiu hacia atrás ich nich san chico rojo giramos cadera ich nich san chico rojo si ha chico y levanta tus rodillas alternando paso a yo ich nich san chico pro si ha chiu talones hacia atrás ich nich san chico pro si ha chiu sabemos haciendo un desplazamiento mantenemos el orden con la pierna izquierda al frente regreso cambio derecho voy ich izquierdo regreso nich derecho cambio san cambio chico cambio go cambio rock cambio sich cambio hatch muy bien arriba rebotamos otra vez ich nich san chico rojo si chico abro cierro aceleró ich nich san chico rojo si chico chico nich san chico rojo ich nich san chico rojo chico 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 cadera ich nich san chico rojo rodillas vas ich nich san chico rojo chico chico talones ich nich san chico rojo chico chico rebota sigue rebotando terminamos el calentamiento con rodillas al pecho cuento ich nich san chico go go cuenta go go six arch chico 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 náute derechitos recuperamos ahí sin perder la posición chicos bien de esta manera comenzamos nuestra actividad nos aseguramos de que los chicos no se lesionen obviamente a través de su preparación elongación de grupos musculares y prever las lesiones y mejorar el performance en la actividad bien listos chicos no te volvemos a saludar por inicio de actividad motsubidachi oneoismas reyes y vamos a trabajar nuestros ejercicios de base los que hacemos todo el tiempo cuídate cuida perdón no cuídate la estética la forma ahorita lo que importa es cómo bien alineada las articulaciones bien distribuido el peso cuando me refiero a posiciones sobre todo si son bajas y en técnicas bien consciente de tus trayectorias te estoy diciendo todo esto para que además del ejercicio que debes de hacer esa conexión se hagas en tu cuerpo tú lo hagas a conciencia bien listos náute primer ejercicio salimos no salimos desde esta posición voy a extender mi mano izquierda y flexionar mi mano derecha para comenzar con mi trabajo de desplazamiento de energía a través de golpe su ki puño de energía comenzamos y vamos a hacer 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y un muy bien baja tus manos a náute muy bien vamos a jalar hacia atrás a jiquitekamai por favor y aquí voy a alternar brazos haciendo una preparación de mi articulación en la rodilla mi objetivo es hacer un movimiento muy rápido sale percutante ¿sale? desarrolla bien el gesto completo es decir flexionas recoges y caes lo más rápido que puedas alternamos comenzando con la pierna izquierda vamos hit my gate exacto y regreso cambio a derecha perfecto nitch san das un poquito tenso de ojo y después relajas movimiento fluido desde uno baja vas izquierda hit ahí está nitch san shi go ro sit hat yu 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 muy bien náute relaja un poco hombros mueve piernas en este momento bien lo repetimos desde posición de ataque recuerda lo mencionamos ya implica una distribución mantén bien alineadas las articulaciones para que tenga una buena funcionalidad tu base alinea bien tus brazos que estén alineados con tus hombros náute senkutsu perdón motodachi hirari kamai y comenzamos yako suki todos con que hay por favor yako kisami suki mano de adelante hirari kamai muy bien flexiona recuerda tu kamai para acceder en hirari y desde allá atrás movimiento percutante maegui pierna hacia adelante con la bola de pie alineada 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 noten muy bien relajamos hacemos una preparación porque vamos a hacer pateos semicircular chicos y por lograr el grupo muscular de los aductores vamos a hacerlo a través de un ejercicio general primero abajo sentados en posición de mariposa por favor manos a los tobillos gracias vamos 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 muy bien y movemos haciendo un molleo hacia arriba y hacia abajo las rodillas eso si yo cuento despacio lo haces despacio si yo cuento rápido lo haces rápido uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez apóyate con tu cuerpo ya sea con los codos o con las palmas de las manos pero lleva un poquito más abajo las rodillas uno vuelvo a hacer el conteo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho reboto otra vez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho levántate por favor chicos hacemos una apertura de cadera solo la apertura hacemos cinco nada más por lado es abro mi pierna de base regreso a cama y listos lo importante el movimiento protagonista es la pierna de atrás como patina hacia afuera cinco hich treinta muy bien hich 穿 la espalda recta la vista hacia adelante hich 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 muy bien hich 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 Rock Sitch Arch Shikaita y vamos a empezar con el pateo la intención del movimiento previo, el general después del especial que fue este que acabas de realizar es hacer un pateo más profundo a través del movimiento de la cadera al igual que el Maidelli quiere un movimiento con velocidad que implique toda la técnica completa como extiendes el pie, como flexionas antes de regresar a Kamai vamos, con la pierna de adelante semicircular, mawa shi gaita Hitch muy bien Hitch perfecto San Shih Go con Khyay Shikaita cambio de guardia repites, vamos Hitch Hitch San Shih Go Shikaita Shikaita Naute muy bien inhala profundo uno exhala dos profundo uno exhala dos bien vamos a enfatizar un poquito bueno antes me quiero dar el tiempo ahorita que tenemos ya en el pizarrón saludos y por supuesto agradeciendo a toda la comunidad que nos acompaña que siempre están mostrando el apoyo en especial a las personas que tengo ahorita apuntadas es Teresita Trujillo Berta Ramírez Mariano Martínez Luz Casas Carlos Porta Janel Vargas y Denis Velasco bueno Denis Velasco es mi novia siempre me está apoyando muchísimas gracias pero todos en general les agradecemos mucho su presencia esperemos estén disfrutando del contenido también ahora sí chicos nos dio tiempo de recuperar un poquito base bien firme como roble isométrico lo hemos trabajado de muchas formas en el dojo ¿sale? ahorita el objetivo es no movernos una sucesión de tres técnicas y las tres tienen como característica la distancia corta ¿sale? empezando por Ague Date y Kage ¿sale? bien listos comenzamos desplazo a la derecha golpeo con izquierda Aguesuki en corto gancho ascendente al plexus boca del estómago Hitch bien comenzamos mismo gesto técnico Hitch 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 muy bien descendente nudillos en vertical sigue siendo corto Hitch 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 Muy bien, relajen un poquito, recuérdense un poquito para atrás Ahorita no hay tanto descanso, seguimos haciendo sucesión de técnicas Esta vez vamos a trabajar con nuestros desplazamientos Seguimos en la tonalidad de vamos a cuidar nuestro estilo, nuestra forma, nuestros básicos ¿Va? Listos, Nauke, Hidari Kamai, Ensen, Kucho Lache, fuerte Kiyai Bien, desde ahí, antes de avanzar Yodan, Age, Uke, cruza tu mano, defiendete arriba Chi, nichi, san, chi, go, ro, si, han, yu, du, chi Yodan, Yodan, Uke, defensa media interna Chi, nichi, san, chi, go, ro, si, han, yu, du, chi Cruzas tu mano, defiendes, abajo, gerang, parai, uke, ich, ich, san, shi, go, ro, sich, ach, qi, du, chie. Vamos a hacer unos avances con las combinaciones de esas técnicas básicas. Primero, por la cuestión de espacio, solamente voy a hacer dos desplazamientos largos hacia adelante y los desplazamientos largos hacia atrás. ¿Vale? Primera dinámica, defiendo arriba, yola, nage, uke, yako, suki, regreso a guardia, yola, yako, kamai, paz. En un tiempo las tres acciones, ich, perfecto, ich, y ahora que alcanzamos a hacer, nos salimos de cuadro, la tercera, san, perfecto. Hacia atrás chicos, ich, muy bien. Siguiente se agrega aquí en yako, suki, ich, ahí, ya, 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 ya. Bien, seguimos combinando esta vez con defensa media interna, shula, yoko, uke, ma, yeri. Sigo en la misma guardia, primero defiendo y pateo desde la pierna atrás. Muy bien, regresa, defiende y contraataca Tercera defensa básica Voy a avanzar defendiendo abajo Kagisuki en corto Larga la defensa Kagisuki en corto Ojo, con la misma mano que está atacando Vuelve a defender Bien, vamos Ech, uno, dos Perfecto, quédate en dos por favor en este ejercicio Desde ahí, defiendes con la misma mano Ech, perfecto Salto Hacia atrás Ech Y ahí Ech, allá Ech, allá Naute Muy bien, recorremos un poquito para atrás Al gemo van un poquito, descansen Siguiente, seguimos trabajando en nuestra base Ya hacemos Shikodachi que es posición de jinete Vamos a trabajar Motodachi que ya hicimos también posición de ataque Neko Ashidashi Posición de gato Bien, listos, comenzamos Avanzando Neko Ashidashi Distribuye tu peso en la pierna de atrás Vale, te puedes asegurar Pero siempre pesa en la pierna de atrás Alinea talón Con punta Shutouke Recibes con la navaja de la mano Cuando haces tu desplazamiento Bajas en diagonal para alinear Nuevamente talón Punta Y con un movimiento con velocidad Recibes al final Bien, Neko Shutouke Hacemos cinco hacia adelante Ech Ech Sa Shik Shik Go Shik Cinco hacia atrás Ech Nish San Shik Go Shik Naute Muy bien Relaja Muévete un poco Terminamos Avanzamos Neko Shutouke Shudar Con la pierna de adelante Kisami Oye Maegiri Shutouke Neko Kisami Maegiri Yai En todas las patadas Por favor En un tiempo Una acción Dos Digo, perdón Un tiempo Dos acciones Tu defensa Y tu contraataque Bien, listos Comenzamos Salimos con izquierdo Ech Chia Ech Allá Ech Chia Ech Chia Allá Ech Chia Hacia atrás Fíjate Hay que No rompas la posición Desplazo Kakete Uke Defensa circular Controlo Y jalo Y después Ataco Nuevamente Con la pierna de adelante Que hay en ese Ataque Ech 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 Chia Ech Perfecto Hacia la otra diagonal Ech Chia Ech Ech Chia Ech 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 Chia No la voy a involucrar Tanto Para que contraiga El abdomen Bajo Toco Me doy un tiempo Y toco 40 segundos De ese trabajo ¿Listos? Todos los dos abajo 3 2 1 Ajime Pues comenzar Perfecto Mientras Están sus compañeros Trabajando Agradecemos Muchas gracias Del apoyo De Dennis Como siempre Y es el único Saludo que tenemos De momento Muchas gracias Seguimos 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 17 18 Nada nos faltaba 20 segundos Chicos Es un relax En lo que continuamos Intensidad alta Ándale No tienes tanto Deo Contrae 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 5 Nada más 4 3 2 1 Arriba Chicos Muy bien Continuamos Relajen un poquito Antes de continuar Sale Vamos a trabajar Un poquitito De aplicación O los movimientos Que realizaron Sus compañeros Al aire Esta vez No estamos hablando Tanto a diferencia De en las ocasiones Anteriores que vine Queremos generar Un poquito más De contenido Pero obviamente Sí De notar Que en este momento Los movimientos Que ustedes vieron Al aire Vamos a darle Una connotación Lógica Es decir Que tenga sentido No nada más Para los practicantes De karate Sino también Para las personas Que estamos A través de un dispositivo Que a lo mejor No conocemos tanto O estamos Muy empapados De un arte Marcial Bien chicos Naute Primera sucesión Pierna izquierda Adelante Relájate un poquito También te va a servir Para volver un poquito A la tabla Y la intensificamos Yo te lo digo En que momento Hidari kamai Itch ¿Sabes? Hasta coordinar Su grado Lo va a hacer Muy sencillo Primer ejercicio Yo cuando diga Uno Con la mano De adelante Que es la izquierda Defendes Shulang uke Itch Y cuando yo diga Con la misma mano Que es la izquierda Defiendes Quedan para el Up Y cuando yo diga Tres Ahora si ocupas Tu mano de atrás Contraatacas Con Hage Shul Shul Perfecto Y de ahí Itch Misma mano Itch Shul Cambias de mano Perfecto Uno Defensa media Itch Dos Con la misma mano Defensa baja Itch Tres Contraatacas Itch Muy bien Ya solamente cuento Itch 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 Shul Yeah Muy bien chicos Un poquito más fuerte Itch 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 Muy bien Recuerda tu camay primero Para no cambiar Exacto Cambia los brazos Muy bien Y cambiamos Guardia Itch Ahora vamos a combinar Lo del otro lado chicos En la demostración Ahorita que hagamos En cámara No vamos a hacer Los dos lados Pero ahorita También desarrollar O sea Mi intención En este entrenamiento Es que Desarrolles La multilateralidad Que lo mismo Que haces Tu derecha Lo hagas De lado izquierdo Bien listos Comenzamos Entonces A ver si nos sale De uno Ahí Una vez la misma mano Perdón Uno y dos En la misma mano Y el tres Es con la otra Itch 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 San Perfecto Salió Itch 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 Naute Relájen un poco Muy bien chicos Ahora justamente Vamos a darle ya Esa aplicación Y que entendamos Por qué estoy usando Mis brazos De esta forma ¿Por qué estoy usando mis brazos de esta forma? ¿Sale? Leonardo apóyame Y ahorita lo vamos a hacer con alguien Por favor Saludamos Una vez más Red Al frente Da un paso Con un golpe En primera instancia Hazlo al pecho Itch ¿Vale? Desde ahí Ya no avances Ataca la ploma en bajo Itch Muy bien Y ahora Contraatacamos San Lo haces tú Leonardo Por favor ¿Vale? Ataco Itch Ataco Itch Es la mano San Muy bien ¿Ya entendimos chicos? Más o menos Es obviamente No sé Bueno Dándole un poquito De contexto Al público Mi responsabilidad Directa es Leonardo Es decir Ha entrenado conmigo Desde niño De Ángelo Tenemos el grato O el placer De que se incorporó En este semestre A la facultad Pero Pero no sé Si ya hemos visto O el trabajo de base Ángelo Es de un Kata Muy conocido Que es Keiyan Sanan Del estilo Shikoryu Eso también es Importante al principio Hacer la mención De que estilo Pertalicemos ¿Vale? Entonces Kata Keiyan Sanan Justamente nos dice El defender A un oponente Imaginario Que ya vimos Que no lo es tanto ¿No? O sea Tiene una interpretación Una persona Que ahí ya me está atacando Es muy diferente Trabajarlo al aire Como hicimos al inicio De esta sesión A trabajarlo Y interpretando Que esto ya no se ve Tan raro Cuando yo involucro A una situación De un oponente Entonces Lo que vamos a trabajar Ahorita es Fluirlo un poco más Mismo aguarde Relajo Y es uno Como lo que ya viste Que significa Uno Dos Tres En un tiempo Uno Dos Tres Ya la prioridad Chicos Porque recuerden Estamos en una clase Ya la prioridad No es tanto El gesto Sino la interpretación ¿Qué es la interpretación? Que alguien va a llegar a ti Y si simplemente Tú no cubres ese espacio Para recibirlo Pues la consecuencia natural Es que te va a pegar ¿No? Entonces tú simplemente En un tiempo Venga Hidari Kamai Vamos a practicarlo Fluido Misma mano Y contraatacas Terminas con un tiempo Exacto Por ahí A ver Ángel Perme la mano Eso Misma mano Ya dos Uno Tres Vamos Misma mano Ángel Exacto Izquierda Bajo Derecha Bien Vamos a hacer esto Nauke Viéndose de frente Ángel y Leonardo Por favor Saludos Al frente izquierdo Nos va a hacer muy bien Sentirlo No verlo Vamos Ángel Atacas avanzando Hoy Niran Suki El primero es al pecho El segundo es al abdomen Suave ahorita Izquierda Uno Dos Tres Perfecto Ahora Vuelves a hacer la misma acción Ángel Pero esta vez Ya no hagas ese timing Que Pum Pum Ya nada más haces Pum Pum Y tú Leonardo También Ya no hagas Un otro tan segmentado Observa lo que tienes ahí Con Ángel Y resuelve Con esa aplicación Por supuesto Eche Exacto Otra vez Muy bien Eche Excelente Leonardo Ángel Tu turno Ahora tú avanzas Con dos ataques Leonardo El primero es al pecho El segundo es al abdomen Ángel Con la mano Que tienes más cercana Al ataque Que te va a generar Leonardo Defiendes primero al set Y después abajo Eche Exacto La verdad que es mucho más sencillo Ya que lo tengo ahí Porque lo tengo que resolver ¿No? Neat Exactamente Ahora ya no te estableces El solo ritmo Leonardo Uno, dos Y tu Ángel Observa y resuelve Haz Eche Exactamente Muy bien Vamos a tratar de que nos salga al aire Chicos Ahí Kamai Ya estamos en izquierdo Gracias chicos Dale Entonces Defiendo Defiendo Contraataco En un tiempo Fluyelo Fluyelo No importa tanto la estética En este momento Eche Aonde Relajen Muevan su cuerpo Chicos Inhalen Profundo Exhalen Dale Vamos a hacer diez bultisillos Por favor Dale Lagartija A grupo Veintubana 3, 2, 1 Ajime Obviamente Es importante Seguir trabajando La parte física Los chicos Ahorita están Terminando la temporada Es decir Ya concluyeron Las competencias De equipo representativo Que ahorita que digo Equipo representativo Hago un anuncio Ellos terminaron Pero Hay compañeros Que están clasificados Ya A la Universidad Nacional Y Me parece que es la próxima semana A partir del día 18 Por favor Sigan a través de este espacio Y los espacios De las facultades Hay que apoyar Porque realmente Cuando hablamos de UNAM No es una facultad Somos toda una comunidad Y debemos mostrar Ese apoyo Entonces En el ámbito de karate Ya tenemos una representación Muy buena Y esperemos contar Con el apoyo De cada una de ustedes Por favor Bien chicos Continuamos Vamos a hacer Ya hacer el cambio De enfoque Nuevamente Sigo trabajando Un poquito Ahorita En lo que es La estrategia Pero ya A través del desarrollo De un kata Vamos a ver Cómo va ese kata Ya cuando Yo digo Quijón Me refiero a base Eso lo saben ustedes Y cuando estamos Comenzando el camino Formando nuestros primeros Pirinas En este arte marcial Pues siempre hablamos De defensas Muy básicas Pero nosotros Cuando nos estamos Acercando O vamos Teniendo Nuestra cinta De ese conocimiento Y por eso Se va haciendo Un poco más oscura ¿Vale? Pues hablamos De otras bases Ya ¿No? De otros enfoques De yo sé A dónde me voy a direccionar Ustedes son el ejemplo De ellos Si quieren competir Si quieren dar clases Si quieren hacerlo Como una actividad Lúdica únicamente Pero tú sabes Que este es un arte marcial Que te está formando Todo el tiempo ¿No? Entonces por ello Llegamos a este grado Y nos dicen Alguien crees Que hay dos cartas Muy muy representativas De nuestro estilo Sashitorio De nuestra escuela Que una de ellas Es Seyenshi ¿Verdad? Y otra es Basairai Entonces chicos Vamos a comenzar Y trabajar un poquito Con ella Donde nuestro enfoque Sigue siendo Trabajar nuestra base Nuestras técnicas Cuando hablo de base Me refiero a que No tambalee Porque muchas de ellas Y sobre todo Basairai Digo bueno Seyenshi Que es la que vamos a trabajar Sabemos que es Psicodachi ¿No? Predomina esa posición Y sabemos que Psicodachi Es cansada Porque se trabaja De forma isométrica ¿No? A través de No movernos Generar tensión ¿Verdad? Entonces Cuando es base Manténgase bien cuadradito Bien estilizado Bien derecha La espalda Cuando es técnica Pues ustedes Su bagaje Su experiencia Les va a ser Saben por donde va La trayectoria Sin estar haciendo Tanta conciencia ¿No? ¿Por qué? Porque ya tienen El desarrollo muscular A través de los años Si yo voy a hacer Un suki Pues va bien alineado Con los nodillos Y con mi enfoque Si voy a hacer Una defensa baja Pasa cruzando por el ojo Y defiende cuando No lo avienta Es citar un ejemplo ¿No? Pero el chiste es Como al inicio De la sesión De esa transmisión Hacerte conciencia De por qué Le estás haciendo Un ritmo Para el espacio Para que tú Fortalezcas tu base Y cuides tus trayectores ¿Vale? Bien Bien Listo Vamos a presentar Nauté Motsubidachi Juntamos Y saludamos Rey Una vez más Rey Una vez más Ahí sin separar Nauté Juntan tus manos Arriba Al frente Abajo Todos Estamos estandarizando Porque como mencioné Ángel No pertenece No es mi responsabilidad Directa ¿Cómo se llama Tu profesor También para Tu pantalos Saludos Guillermo Guillermo Perdón No escuché León Guillermo León Saludos Sensei Por supuesto ¿Puedes darse atrás? ¿No? No Me estoy confundiendo Con Pedro Y el gober No estoy confundiendo Pero bueno Al Sensei Guillermo Muchísimas gracias Porque también aquí está Ángel apoyando Por medio de la mesa Aragón Pero obviamente Le mandamos un correo Saludo Bien Entonces ahora sí Ya después del rollo El 6 H ¡DAL! ¿Sí? Sí Muy bien Salimos al paso 1 H Perfecto Arriba Vale Vale ¿Vale? El 6 Es 1 Bien Ahora sí 5 de H Shuto Queda para que haya confusión H Bien Arriba H Defiendo Abajo Cerrado Sal Sal Muy bien Tiempo por tiempo Bien Ahora sí Detiendo que las manos abiertas H Control H Ataco Sal Muy bien Repito Al lado derecho H Abierto Junto arriba Bajo Defiendo H H H H Sal Muy bien Repito nuevamente Al lado derecho H 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 Muy bien En un tiempo Adelante Hasta el ataque Con el codo Y terminas con ¿Quién? H H H H H H Bien Sales en diagonal H H H H Muy bien Solamente el ataque H 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 Perfecto Marca tu otra diagonal H H Muy bien Avanzate calmo H H Regresa H H Hacia atrás H 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 Bien, hazte un poquito más para adelante Leo, para que no tengas complicaciones de detrás. Bien, Márate Ich Diárona, Kaketev Ich, secuencia completa, en corto me refiero a la técnica, largo me refiero a la base, Agresuki Lager, Ich. Regresa, 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 regresamos al anterior, eso, muy bien, ataque y yo regreso, Ich Di. Atrás, Ich. Perfecto, jalo, codo hacia atrás, Ich. Jalo, Ich. Perfecto. Agro abajo y cambio de guardia, Ich. Muy bien, controlo, Ich. Solamente el ataque corto avanzando, por favor, chicos. Ich. Contra ataque y defiendo en esa posición, Ich Di. Atrás, salgo. Muy bien, atrás, jalo, codo, posición negato, Ich. 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 Ahora sí, abro y defiendo con el talón de la mano, Ich. Entro con el talón y ataco con quien? Ay! Ura! Ya! Atrás, terminamos, salgo. Un, dos, dos. Subidachi. Arigato. Por ahí. Arigato. Se muestra el área de un poco. Y chicos, vamos a estirar, vamos a cerrar esta sesión por el día de hoy, ¿vale? Sentados, por favor, en posición mariposa, la única diferencia, ahorita no vamos a hacer tanto mullero, solamente voy a tratar de llegar con el pecho a la punta de los pies. Vamos, cuento uno. Cada tiempo es más profundo, cada tiempo me voy apoyando, ya sea del karate, de los tobillos, ¿vale? Pero el objetivo es llegar un poquito más que la sesión anterior. Dos. Tres. Exacto. Muy bien, chicos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Excelente. Muy bien, chicos. Excedan sus piernas, por favor. No flexionen sus piernas. No flexionen sus piernas. Nuevamente sosténganse de los tobillos o del karate y vayan hacia delante. Uno. Cada tiempo vas relajando más y llegando más profundo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Abre tu compás. Cuatro. Bien. Fíjense. Vamos a bajar hacia nuestro lado izquierdo. La mano izquierda. Toca la punta con tu mano izquierda. Ese lado. Es bien sencillo, ¿no? Ahora, la que me interesa es que toque la mano derecha. Ya no está tan sencillo. Exacto. Muy bien. La derecha. La derecha. La derecha. Eso. Ahí sostente. Uno. Cada tiempo relajas más y llegas hacia adelante. Dos. Enfócate en el pecho, no en la cabeza. Tres. Eso. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Dos más. Nueve. Ya viste cómo va hacia atrás. Tres. 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 Tres 8, muy bien, el abdomen también lo trabajamos, vamos a colocarnos en 6 al primero, y en esta posición vamos a ir hacia adelante con los brazos extendidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hacia adelante y recarga tu abdomen en la duela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atrás, otra vez, repetimos esos dos, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, adelante, último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, incorpórate, extendemos tríceps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esperamos que este contenido que generamos para ustedes haya sido de su agrado, es lo que hacemos en una clase desarrollando en este caso nuestro enfoque era la técnica, los desplazamientos, la interpretación y la conjunción de estas técnicas que es el kata, donde ya hemos mencionado en ocasiones anteriores, es la simulación de una pelea o pelear con oponentes imaginarios. Bien, nos vamos a despedir, por favor, Ángel Motsubilachi, Rey, arigato a los almas, arigato a los almas, Leonardo, por favor, arigato, Rey, arigato a los almas, su servidor Jorge Santillán, arigato a los almas, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente ocasión. Saludos, bye. Gracias.